Prometanme que usted va a estudiarme Que se siente estar a punto de ingresar a la universidad Que se siente como un susto ¡Aplapante! ¡Portamos al final! ¡Portamos al final! El que vea, homi, que no se ve por aquí hay que darle Ya lo digo, homi ¡Ay, ay! ¿Cuándo es que es la final del concurso? Amor, váyase Porque este barrio está muy peligroso Si no es de aquí le pueden hacer algo Más bien póngase a entrenar juiciosos Es que yo no quiero darle nada más ¡Ay, qué tal! ¡Ven! ¡Al decoro! ¡Ven! ¡Ahorita por la baja! Igual tranquilo, pues que no hay que traerlo a ver, ¿sí? ¿Dónde sus manas ya le fueron? ¿Será? ¿Qué, papá? ¡Aló, Kelly! ¿Dónde están? ¿Usted con quién está mi hija? En el salón como una, el papá Con las muchachas Ensayando ¿Y esos disparos fueron allá en el salón como una? Disparos, yo no he escuchado nada Eso tiene que haber sido lejos de aquí Muéstreme, muéstreme ¡Ay, mi papá tiene que irse! Un besito, papá Papá, es que se me colgó mientras lo pasaba y yo llamaba Pero mire que estoy con las muchachas ¿Muchachas? ¡Mi papá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola muchachas, ¿cómo están? Vean, no se vayan a salir de ahí hasta que esos diálogos se calmen Cualquier cosa me llaman y yo voy por ustedes, ¿oyeron? Bueno, la bendición Dios me la bendiga a mí Mucho cuidado ¡Chao Orlando! ¡Amén! Mi nombre es Kelly Joana Ruiz Landa Tengo tres hijos, vivo en el barrio Mojica 2 Es la casa donde hicieron algunas de las grabaciones Cuando llegué aquí, las condiciones de la casa No estaban en las condiciones que se encuentran en este momento Estaba en obra negra toda Me gustaría que hubiera un mejoramiento en el barrio Tanto más que todo para los jóvenes Pero, muchas gracias, una pregunta ¿Qué? Y la plata para los usuarios, ¿de dónde la vamos a comer? De acá Hagamos un video que se vuelve a virar ¿Ay, sí? ¿Puede ser? Sí ¿Para que un video se vuelve a virar, ustedes crean que hay que hacer el ridículo Normal De sus vulgaridades O el tiempo Yo no lo voy a hacer No siempre O mostrarlo que uno no es en redes sociales, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Es que Tate siempre dice que sí No, yo más bien voy a pegar a mis clientas y de ahí les pongo Venga, lo que yo puedo hacer es poner unos salonarios de mi mamá Pero callada Y organizamos una rifa, nos vamos puerta a puerta, una luca, rifamos 50 mil y ya ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos a hacer eso ya! ¡Vámonos a hacer eso conmigo! ¡Chao chicas! ¡Chao chicas! ¡Chao chicas! ¡Chao chicas! ¡Chao chicas! ¡Chao chicas! ¡Dgame! ¿Te has sentido maluca? A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. ¿Usted con cuántas me va a ayudar? ¿Con cuántas le va a ayudar? Sí. ¿Usted por qué anda vestida en la calle así, biringa, mostrando todo? ¿Usted no se da cuenta que los muchachos y también los viejos aquí son muy atrevidos? Es viste que le digan cosas, mija. Papá, las mujeres podemos salir a la calle desnudas si queremos. ¿Así? Sí. Y nadie tiene por qué decirnos nada, que se controlen ellos. O es nuestra responsabilidad cuidarles las hormonas. Usted también con ese cuento de feminismo, Kelly. Esa persona les está dañando la cabeza, Kelly. Aquí las cosas son diferentes. Usted me vuelve a salir a la calle vestida así y la castigo. Ay, pero papá, así es como nos vestimos los jóvenes. Y si un hombre no puede controlarse, es problema de ellos, no de nosotros. La castigo, Kelly. La castigo, Kelly. Uy. Aló. ¿Pasó algo? Eh, sí, sí, mire, mire, mire. Yo necesito que hables con Kelly. Porque es que últimamente se la pasa con unos chorchitos cortiticos por ahí mostrando todo. ¿Ah? Y le digo que se cure. Me dice que no, que ella no está para controlarle la hormona a los hombres. Que de mala. ¿Usted cree que esa es una respuesta de una niña? ¡Ja! ¡Ja! Ya, ya. Era eso. Eso era. Pero yo te digo a vos, porque si a Kelly me le llega a pasar algo, la llegan a embarazada o violada por ahí, vos me vas a culpar a mí. Tranquilo, que yo no te voy a culpar a vos de nada. Pero cuando acabe aquí, yo la llamo, yo hablo con la neta. Tranquilo. Hablamos después. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay! ¿Cómo me gustaría ver a mis hijos en diez años? Eh, ser una persona de mente diferente. Que cada uno de ellos tenga una profesión para que puedan defenderse. El barrio, pues de lo cual que yo he llegado, pues he visto un barrio hasta el momento, pues tranquilo. En algunas ocasiones que se ven problemitas de que hay alguien como que robó, pero no es que ahí sea una cosa muy... que uno diga que lo hacen todo el tiempo, ¿me entiendes? Que el día de mañana que yo ya no esté, ellos digan, mi mamá luchó, pero dejó a una persona de bien. Si me quiero rendir y dejar todo aquí, porque las cosas no salen, no deben salir. Hay días que pienso que hasta Dios se olvidó de mí. ¿Cómo así, doña Cecilia? Pero ya va atrasada tres días, ¿qué pasa con las cuotas? Es que el negocio no está dando. Pero vea, dígale a don Humberto que esta semana no pasa. Yo algo le pago. No, doña Cecilia, yo de aquí no me voy con las manos vacías, ¿oyó? Usted hizo un compromiso y tiene que cumplirlo. Pidió la plata y aquí se la traje completica sin ningún lío, ¿o no? Vea, ¿sabe que hagamos una cosa? ¿Por qué usted no hace un esfuerzo y mira allá adentro y tiene algo de valor y yo lo llevo al patrón? Y cuando usted tenga la plata, pues se le devuelve. El negocio es un negocio menor, usted sabe, ¿no? Todo bien. Todo bien. ¿Esto suena o qué? Vamos a ver cuánto nos dan por esto. Tenme aquí, doña Cecilia. Con tu número de cédula. Tranquilo, mijo, que eso se recupera. Fresca, mami, que vea. Cuando yo corone en la profesional, le voy a comprar diez de eso. ¿Me está escuchando, mami? Usted sigue entrenando juicioso y verano. Don Brandon. Vivo pensando en qué pasará. Noches que el sueño no se me da. Miro la meta que leja está. Pero confío lo voy a lograr. Y los que no creyeron se van a asombrar. Y aquí los que se fueron que no vuelvan más. Solo con mis paisanos yo voy a brindar. Con los que se quedaron cuando estaban mal. Los que no creyeron se van a asombrar. Y aquí los que se fueron que no vuelvan más. Sollo com...